Hola, buenas tardes Para las personas que se están conectando Buenas tardes, buenas noches Espero que sigan muy bien Déjenme acomodar un poquito el teléfono Este tripié ya está Hola Mónica, buenas tardes Qué bueno que nos acompañas Este tripié yo creo que ya dio Si quieren más reportando Vamos a esperar unos dos minutos Para que las personas se vayan conectando Hoy es jueves 28 de octubre Y esta es nuestra clase 31 Clase 31 del texto de Lama Soparri Hola Maru, buenas tardes Helen, buenas tardes Buenas noches Hola Leticia, vecina Cómo están Qué bueno que se están conectando Vamos a ver ahora entonces La página 33 Del texto de Lama Soparri Vamos a ver Hoy vamos a dedicar A exponer lo que es el camino Este, terabadista Y el camino Mahayana Del camino espiritual Hola René, buenas tardes Y Laura también Déjenme poner la grabación Recuerden que nosotros somos Budismo Libre Nuestra página es www.budismolibre.org Ahí están todos nuestros eventos Por cierto, mañana iniciamos Nuestro retiro residencial Hola querida Erika Bienvenida Ya te estaba extrañando Empezamos mañana Nuestro retiro en Querétaro Para las personas que Todavía nos queda Una habitación libre Este, por si hay alguno de ustedes Que interese, todavía puede ir Nomás nos manda un WhatsApp Este, está ahí esa habitación Va a ser una Hola Patricia Buenas noches Va a ser el tema sobre Le pusimos la espada Que arranca toda emoción negativa Ahí Erika nos está poniendo Gracias Erika Ahí los detalles del retiro Vamos a empezar mañana Hola Vane Vamos a empezar mañana A las La inscripción es a partir de las 5 de la tarde Del viernes Y terminamos el domingo También entre 4 y 5 Son prácticamente 3 días y 3 noches No, 3 días y 2 noches Perdón También les aviso que ya están Las inscripciones abiertas Para nuestro próximo Módulo Zoom De los miércoles de 7 y media 9 y media de la noche Vamos a empezar el 3 de noviembre Para si alguno de ustedes Este, desea participar en este módulo Son módulos Ahora vamos a ver En el módulo Zoom de los miércoles Vamos a ver El tema de la compasión y la sabiduría Buenas noches Lupis Me imagino que es Lupita, ¿no? Y ahí está también Erika Nos acaba de poner la liga Para el curso Zoom De noviembre y diciembre Todos los miércoles De 7, 30, 9, 30 También están invitados Esos son nuestras dos últimas Bueno, todavía está el retiro A ese sí les puede interesar A alguno de ustedes Está el retiro que vamos a tener Del 28 de diciembre Al 2 de enero En Tepoztlán, Casa Azul Esas son ya nuestras tres últimas actividades El retiro que vamos a tener ahora en Querétaro De este viernes a domingo El curso Zoom Que vamos a tener en noviembre y diciembre Y en tercer lugar El retiro de 5 De 6 días y 5 noches En Casa Azul de Tepoztlán De fin de año Ahí pasamos el fin de año En retiro y en silencio En Casa Azul También Erika nos acaba de poner ahí Para los que estén interesados Es un retiro padrísimo Son 6 días De silencio De reflexión Casa Azul De Tepoztlán Mucho de usted ya la conoce Es un lugar muy Muy este Muy 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 adaptado Para hacer retiros Bueno Esos serían Los Los comentarios Que les tengo Recuerden que estamos En nuestra meditación De la conciencia gustativa Hoy me traje yo Mi Juguito de Jamaica No crean que es vino Ojalá fuera vino Es juguito de Jamaica Endulzado Con azúcar Morena Recuerden que pónganse Ahí al lado Ya vamos a empezar Pónganse ahí al lado Un jugo Un refresco Un vaso de leche Un té Si no quieres ponerte Si no quieres ponerte Algo líquido Pues ponte un dulce Un chocolate Puedes poner frutas También puedes ponerte Una mandarina Un plátano Una manzana Pongan algo Para cuando lleguemos A nuestra A nuestra fase De conciencia gustativa Hacerlo en la práctica Cuéntate que estamos Estamos practicando La concentración El enfoque En un objeto Meditativo Y en este caso Pues nuestro objeto Meditativo Es la conciencia Gustativa Ya hemos visto La conciencia Tactil Corporal Vimos la conciencia Auditiva Vimos también La conciencia Este Visual Nos falta A ver Erika O Rocío Que son las que Están muy pendientes De este Módulo De virtud y realidad El ama Sopa Rinpoche Nos faltaría El El Olfativo Y ya Y después de ahí Entraríamos ya A un nivel Más avanzado De meditación Que es la Conciencia mental Pero eso Lo vamos a ver Un poquito más adelante Muy bien Entonces vamos a Ya tengan listo ahí Su dulcecito Su jugo Su leche Lo que vayan a A A masticar Lo que vayan a saborear Por favor Vamos a iniciar Nuestra meditación Como es nuestra Costumbre Nuestra meditación De cinco fases Entonces Este Vamos a empezar Ya son las Las siete Diez Es un buen momento Para iniciar Entonces Vamos a sentarnos Acomodar Mi gorrito Y mi Bufando Está haciendo frío Yo vivo En En unas montañas Al sur De la ciudad De México Y sí Aquí es Algo frío Es algo frío Siempre Es más frío Que allá abajo Bien Entonces nos sentamos Vamos a Movemos el cuerpo Un poco Si estás Cansado Si tuviste Mucho trabajo El día de hoy Te recomiendo Que muevas Bien el cuerpo Mueve los hombros Mueve los brazos Las manos Si puedes mover Las piernas Mueve las piernas Mueve un poquito El cuello Un poco Para irnos Preparando A la meditación Vamos a la meditación De cinco fases En Énfasis En La conciencia Gustativa Tengan ahí al lado Su Su Comidita Su Dulce Su jugo Lo que hayas Elegido Por favor Entonces Asentamos Nuestro cuerpo Asentar el cuerpo Quiere decir Balancealo Aunque todavía No estamos trabajando Con el cuerpo Ahorita Siéntelo balanceado Que estés bien sentado O sentada Como sea En un cojín En un banquito En una silla En la cama En un sofá No importa Pero estate bien sentado Muy importante Que estén bien sentados Por favor No estamos Ni Ni Jorobados Ni Tampoco Forzándonos Así Con la espalda Muy recta Estamos cómodamente Sentados Y empezamos Con nuestra primera fase En nuestra práctica Meditativa Damos tres respiraciones Profundas Y Generamos Nuestra primera motivación Diciéndonos Ya sea en voz alta O en voz baja O en silencio Como gustes Practico Esta meditación Para ser Una mejor persona Si te lo repites Por favor Déjalo así Quiero ser Una mejor persona Es todo No se trata de Criticarnos Ni de Enjuiciarnos Ni nada Simplemente decimos Quiero ser Una mejor persona Me gusta ser Una mejor persona Para eso Practico La meditación Después generamos Nuestra segunda motivación Que es una motivación Ya más Específica Y particular Y nos decimos Ya sea en voz alta En voz baja O en silencio Medito Porque quiero resolver Mejor mis problemas Quiero tener mejores soluciones A mis conflictos Quiero trabajar De una manera Más sabia Más compasiva Más serena Mi sufrimiento Mi dolor Mi desencuentro Mis frustraciones Mi ansiedad Mis miedos Dale a la meditación Un sentido motivacional Muy concreto Muy concreto Esto es muy importante No es una No estamos haciendo Una meditación Para la abstracción O para la metafísica O para la filosofía Grandes filosofías O para una visión cósmica Nada Estamos haciendo Esta meditación Para ser mejores personas Y para capacitarnos En tener mejores herramientas En resolver Nuestro dolor Nuestro sufrimiento Nuestros desencuentros Nuestra frustración Nuestras ansiedades Toma esa resolución Esa motivación Para eso Para eso Para eso Medito diario Esta es nuestra Primera fase En nuestra segunda fase Escaneamos nuestro cuerpo De arriba Hacia abajo Y de abajo Hacia arriba Podemos volver Tomamos posición De nuevo Principalmente Ponemos recta La espalda Por favor Cerramos nuestros ojos Suavemente Y empezamos Como si tu conciencia Fuera una Una lámpara Luminosa Una lámpara Luminosa Empieza Observa Con tu conciencia La cabellera Y relajamos Y relajamos Tomamos conciencia De nuestro rostro Relaja la frente Relaja las mejillas Relaja los músculos Alrededor de tus ojos Por favor Trata de que tu Todo tu rostro Esté Muy relajado Cuando relajes Tus mejillas Lo que va a suceder Es que vas a abrir Un poquito Tu boca Y eso es correcto Y respira solamente Por la nariz Por favor Bajamos Nuestra conciencia A nuestro pecho Soltamos Y suelta Los músculos De tu estómago Tienes que sentir El estómago Muy a gusto Sin forzar Sin tensar Ningún músculo Del estómago Suelta Suelta El estómago Ahora visualizamos Nuestra espalda Espalda superior Media E inferior La ponemos Semirrecta Suavemente Semirrecta Por favor Y bajamos Nuestros hombros Bajan Los hombros En la meditación De nuestra tradición Es Los soltamos No ponemos Así Se sueltan Abres un poco Los sobacos Para no Sudar Para que no estemos Así tensos Ábrelos un poco Y trata Que tu cuello Esté muy bien Asentado Sobre los hombros Soltamos Los brazos Suéltalos Las manos La derecha Arriba De la izquierda Abajo del ombligo O en su caso Las palmas De tus manos Arriba De las rodillas Como gustes Está bien Las dos posiciones Son buenas Suelta Los brazos Relaja Las manos Ahora toma Conciencia De tu cadera Tomando Plena Conciencia De cómo Estás sentado O sentada Si estás En un banco En un cojín En una silla En tu cama En un sofá Toma Conciencia De cómo Estás sentado O sentada Por favor Soltamos Nuestras piernas Las piernas Las puedes poner Como gustes Solamente Ponlas De tal manera De que no Se te duerman No Las forces No las cruces Si no es Una persona Muy hábil Con el cuerpo Déjalas Estiradas O semi O una Una estirada Y el otra Contraída Como gustes Pero las piernas Tienen que estar A gusto Bien cimentadas En el suelo Si estás En una silla Pon Las plantas De los pies En el En el suelo Y recorre Con tu conciencia Tus piernas Suelta El fémur Las rodillas Las pantorrillas Suelta Los dedos De los pies Suelta Suelta Las piernas Soltamos Los brazos Soltamos Las piernas Para las personas Que estén Muy cansadas Que tuvieron Mucho trabajo El día de hoy Hagan este mismo Recorrido Desde las plantas De los pies Para arriba Nosotros vamos A estar aquí Unos segundos Simplemente Relajando El cuerpo Tomamos Conciencia De las partes Que traigamos Contraídas O tensas Y las soltamos Con la conciencia Respiramos Respiramos Por la nariz Nuestra lengua Está arriba Del paladar Nuestra boca Es semiabierta Suavemente abierta Y ahí trata De balancear Tu cuerpo De sentir Plenamente Tu cuerpo Relajado A gusto Si traes Alguna Tensión En alguna Parte De tu cuerpo Ya sea En los hombros El estómago Suelta 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 Este es puro Soltar Pero sin Enjorobarte Por favor Soltamos Con conciencia Cuerpo Suelto Brazos Y piernas Dadas A la gravedad El rostro Completamente Relajado Suelta Los músculos Del estómago Espalda Semi recta Disfrutando De esta Balance De esta Estabilidad De tu cuerpo No lo muevas Ahora sí Es muy importante No mover El cuerpo De esta Ahora entramos En nuestra Tercera fase Que le hemos Titulado Samatha Sin objetivo Así como Estabilizamos Y balanceamos Y relajamos El cuerpo Hacemos Exactamente Igual Con nuestras Emociones Y con nuestros Pensamientos Vamos a relajarlos A balancearlos A estabilizarlos Y como le hacemos Con Samatha Sin objetivo Seguimos Con nuestro cuerpo Ahí muy bien Balanceado Y tranquilo Y soltamos Cualquier cosa Que pase En tu mente Aparezca un pensamiento Aparezca una emoción Aparezca un recuerdo Aparezca una preocupación Aparezca una ansiedad Todo lo que aparezca En tu mente Simplemente Lo vas a observar Y no vas a actuar Es decir No vas a Ni rechazar Aquello que no quieres Ni tampoco vas a Apegarte Aquello que quieres Sea un pensamiento Agradable O desagradable Sea un recuerdo Bonito O un recuerdo Feo Sea una sensación De malestar O una sensación Placentera Sea un buen pensamiento O un mal pensamiento Todo lo tratamos Por igual ¿Cómo le hacemos? Pues es muy simple Pero a la vez Muy difícil No reacciones A nada Ni a lo bueno Ni a lo malo Ni a lo agradable Ni a lo desagradable Le llamamos Práctica de contemplación También le decimos Volvernos testigos No intervenimos Ni en los estímulos Que estén allá afuera Ni en los estímulos Que nos aparezcan adentro No intervenimos No intervenir Quiere decir No comentes No juzgues No evalúes No analices Y estás sentadito Con tu cuerpo Ya balanceado Y tu mente También ya serenada Porque ya Estás simplemente Contemplando Observando Testificando Nos volvemos Unos espectadores No intervenimos Y acuérdense Que el mudra De la no intervención De la contemplación Es este Es el mudra De nos detenemos Y contemplamos Y vamos a estar Unos minutitos En esta tercera fase De la contemplación Balanceamos Nuestro cuerpo Estabilizamos Nuestro cuerpo Y ahora Balanceamos Nuestra mente Estabilizamos Nuestra mente Con la Samatha Sin objetivo Sin objetivo Sin objetivo Nada que evaluar Nada que rechazar Nada que rechazar Perseguir Y nada que aferrarnos Estamos Estamos testificando Estamos testificando Estamos testificando Los estímulos internos Testificando Los estímulos externos Y si no simplemente Contemplamos Contemplamos Somos unos contempladores Espectadores Solamente eso Conviértete en un espectador Exactamente igual Cuando vas al cine O cuando estás viendo Televisión Te sientas Y te vuelves un espectador Si no intervienes En lo que estás viendo Lo que estás escuchando Respiras Suavemente Y tranquilizas A tu mente Con el mudra De detenerte Y volverte Un observador Muy bien Ahora vámonos A la cuarta fase Que es la más importante Que estamos practicando Ahora Así como abrimos Nuestra mente En esta fase Tercera fase De Samatha Sin objetivo Ahora la vamos a cerrar Pero la vamos a cerrar En la En la En todo Nuestro sistema gustativo Ahí vamos a A centrarlo Y vamos a estar Unos minutos Simplemente tomando Conciencia De la textura De los sabores Es lo que importa Si es dulce Si es salado Si es neutro Lo que estás tomando O comiendo Cuál es su textura Es denso Es suave Si estás en un chocolate Es muy pegajoso Es muy dulzoso O sea Lo que tratamos de hacer Es cultivar La conciencia gustativa ¿Ok? Entonces ya tenemos Nuestra motivación Bien hecha En la primera fase Ya tenemos Nuestro cuerpo Balanceado Y relajado En la segunda fase Ya tenemos Nuestra mente Estabilizada También Y serenizada Y entonces Vamos a nuestra Cuarta fase Vamos a hacer Vamos a tomar El trago Y los que Tengan comida O dulces O chocolates Empiécenlos a comer Yo le puse azúcar De adrede A este A esta agua De jamaica Para que tuviera Mucho sabor Y me salió Muy rica Y ahí nos quedamos En la conciencia Gustativa Simplemente Saborea Cuando se te Baje El sentido Del sabor Vuelve a comer Vuelve a tomar algo Para que lo vuelvas A subir Ya vamos a estar Unos minutitos También Conciencia gustativa Por favor Y ahora si No te distraigas Así como hicimos La conciencia Samatha Sin objetivo Ampliando la mente Ahora la mente La concentramos En el objeto De nuestra Conciencia gustativa Cuarta fase Conciencia gustativa Conciencia gustativa Si se te baja El sabor De lo que estás Tomando O lo que estás Masticando Vuelvelo a hacer Con mucha conciencia Todo ¿Vuelvelo? Conciencia gustativa Conciencia gustativa No te distraigas Si surgen pensamientos Si surgen emociones Que no tienen nada que ver Con tu conciencia gustativa Simplemente observa Eso que está pasando En tu mente Y vuelve A la concentración De tu boca De tu lengua De tu saliva ¿No? De todo el sistema Gustativo Que tenemos Vuelve ahí Deja los pensamientos Y las hacemos Así es nuestra mente Nuestra mente es muy distraída Es muy Samsarica Le gusta vagar Le gusta andar En tonterías Y medias Así son las mentes No nomás tú Y yo Todos son Todos tenemos mentes Bastante taraditas Bastante Tontas Este Distraídas Este Ilusorias Engañosas No importa Volvemos A nuestra Conciencia gustativa Amén. Amén. Ahora nos relajamos, dejamos nuestra cuarta fase de conciencia gustativa, entramos a la quinta fase que es el cierre de nuestra práctica meditativa y simplemente soltamos la concentración en este caso de nuestra conciencia gustativa. Volvemos a manejar, mover un poco nuestro cuerpo, por favor, mueve tu espalda, tu cuello, tus hombros y nos quedamos otros minutitos simplemente cerrando nuestra práctica meditativa, volviendo a Samatha sin objetivo, tomando conciencia de nuestra respiración, recuerda que solo antes respiramos por las fosas nasales. Volvemos a relajar los músculos del rostro, relaja tu músculo del estómago, seguramente ya lo traes otra vez contraído el estómago, vuélvelo a relajar, suelta los hombros, tomamos conciencia de nuestros brazos y de nuestras piernas. Y nos volvemos de nuevo contempladores de lo que está sucediendo allá afuera. Y es de lo que está sucediendo acá adentro, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos. Y ahí quédate unos minutitos simplemente descansando. Esta quinta y última fase cerramos descansando. Ya hicimos motivación, ya hicimos escaneo del cuerpo, ya hicimos Samatha sin objetivo, en este caso ya hicimos conciencia gustativa. Y ahora cerramos simplemente como cuando los deportistas hacen mucho ejercicio, al final lo que hacen es se sientan, respiran y descansan. Y es lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Notamos nuestro cuerpo. Relajamos. Nos relajamos. Ahora sí nos podemos mover. Nos movemos de manera lenta, por favor. Suave y con mucha conciencia. Gracias. Muy bien. Déjeme tomar mi jamaica. Recuerden que es muy importante que no dejen de meditar diario. Meditan diario. Estas meditaciones que nosotros hacemos aquí duran más o menos veintiún, veintiún minutos, veinticinco minutos. Son cinco fases. Lo puedes tú reducir a diez minutos. Si tienes tiempo, pues súbele a cuarenta, cuarenta y cinco minutos y puedes meditar una hora padrísimo. Y haz las cinco fases. Ya muchos de ustedes ya tienen todo un año o más de un año con nosotros. Ya tienen que aprenderse muy bien estas cinco fases. Simplemente te sientes y pum 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 haces tus fases de manera más, lo más natural posible. Pero mediten diario, veintiún. Si estás meditando una vez a la semana conmigo, con la sanga de los jueves de Facebook Live, te garantizo que no te va a servir de mucho. Tienes que meditar por lo menos una vez cada dos días. Y vean diario. Diez minutos, quince minutos. Diario, diario. Para que se convierta en un hábito, una disciplina. Y realmente sentar, aunque te sientas a veces mal emocionalmente, aunque a veces no tenemos buenas condiciones emocionales, sentimentales o externas para meditar, búscalas. Vete a un parque, siéntate en una banca, métete a un baño. Y te sientas y meditas tus diez minutos, tus quince minutos. Siempre hay oportunidades. No es cierto ese que no tengo tiempo para meditar. Eso no es cierto. Porque si tienes tiempo para bañarte, tienes tiempo para platicar, tienes tiempo para meterte al Face, tienes tiempo para meterte al WhatsApp, tienes tiempo para ver un programa, una serie de Netflix. Siempre tenemos tiempo. Al menos que estemos en una sociedad esclavizadora, pues no lo tenemos. Pero no, gracias a nuestro karma, no estamos en una sociedad esclavizadora. O sea, tenemos bastante tiempo de ocio, pero tenemos que saberlo destruir bien. Tenemos que manejarlo bien. Muchas gracias, Miguel, por las estrellas. A todas las personas que nos quieran dar estrellas, pues se los agradecemos. Muy bien, pues vamos a aprovechar estos veinte minutos que nos quedan para comenzar. Vamos a empezar a trabajar otra vez un tema que ya lo habíamos tocado, pero lo vamos a tocar con más profundidad. Que aquí la más sopa Rinpoche. Estoy en la página treinta y tres de su libro Virtud y Realidad, que por cierto, si hay algunas personas nuevas que nos están acompañando. Este libro de Virtud y Realidad lo encuentran en nuestra página www.buddhismolibre.org. Nuestra querida Erika ya puso ahí la liga. Ahí está la liga. Me ganas, Erika. Muy bien, muchas gracias, Erika. Ahí está la liga del libro. Estamos en la página treinta y tres. Y vamos a empezar con el tema sobre los cinco caminos. Hace algunos, hace unos cuatro, cinco, seis jueves tocamos este tema. Pero aquí la más sopa Rinpoche nos invita a que entremos con más profundidad a los famosos caminos, a los cinco caminos del, se llama el camino del Mahayana. Una, unos prerequisitos antes de tocar estos cinco caminos del Mahayana. Primero, la... Sí, sí, sí se abre, Selene. Si no, si no se puede abrir porque Erika lo toma directamente de nuestra página. Si no, entra a nuestra página. Entra a nuestra página de www.buddhimolibre.org donde dice Libros Budistas. Ahí está una columna color café y buscas Lama Sopa Rinpoche. Están ordenados por nombre. Así lo quisimos hacer para hacerlo más familiar. Lama Sopa Rinpoche, virtud y realidad. Bien, este... Antes de entrar, les decía a reflexionar sobre estos caminos. Puede ser que no los termine ahorita los cinco caminos. Pero me parece entrar a hablarles un poquito sobre los dos, los dos prácticas más importantes que hacemos en la meditación. Ya hemos hablado ya de Samatha y hemos hablado también de Vipassana, que son los dos grandes, este, técnicas meditativas del budismo tibetano. Del budismo en general y del budismo tibetano en particular. Miren, la meditación Samatha no es estrictamente budista. Es más bien hinduista. La búsqueda de la paz interna, de la sanidad interna, de la estabilidad emocional interna. Es una búsqueda que por siglos y por siglos se ha llevado fundamentalmente en la India y en otros países como el Tíbet, en la misma China, Japón, Corea. Todos esos países tienen una cultura muy, muy poderosa. No se diga, por ejemplo, Tailandia, perdón, Sri Lanka, Myanmar, Indonesia, Tailandia, etc. Hay una cultura muy fuerte de meditación. Pero esta meditación se queda concentrada en la paz interna. Que sí que el budismo también lo retoma. Claro que es muy importante la famosa meditación para la paz interna. Y lo que es propio, propio de la meditación budista es lo que se llama Vipassana. Vipassana quiere decir una visión clara. En muchos textos se traduce como visión superior. Se puede traducir como cultivar sabiduría. Vipassana, en términos lingüísticos, quiere decir análisis, investigación. Sí, así se escribe. Muy bien, Erika, gracias. Samatha y Vipassana. Samatha para la paz interna. Vipassana para la investigación y el análisis. Esto sí, Vipassana sí, ya es una contribución propia que hizo Siddhartha Gautama para la práctica meditativa. Claro, también cuando nosotros practicamos Vipassana, pues le damos un toque muy diferente a lo que le dan las otras tradiciones hinduistas o yoguistas a Samatha. Y si habla, no lo voy a tocar, nomás se los voy a exponer. Que Samatha, para lograr el estado de Samatha pleno, necesitamos recorrer nueve niveles. Un día les voy a explicar los nueve niveles de Samatha. Pero se empieza, por ejemplo, se dice, pues se logra un cierto nivel de concentración. Hay una sensación de felicidad, de tranquilidad, de gozo. Ese gozo va superándose y va desarrollándose como ecuanimidad. La ecuanimidad va tomando posiciones más de no placer, de no sufrimiento. Y después se dice que hay otro nivel que se llama ni percepción, ni no percepción. Hasta que se llega a cultivar Samatha pleno. Samatha, o cuando tú logras ya recorrer estos nueve niveles, llegas a Samatha, es ya el punto más elevado de la paz interna. El punto más elevado de la tranquilidad interna. Es cuando las personas ya están con una lucidez y con una estabilidad emocional impresionante. Ya están llegando a niveles budaicos, a niveles del Buda. Y ya cuando uno ya maneja los diferentes niveles de Samatha, es cuando estás capacitado para entrarle a Vipassana. Vipassana ya es análisis, reflexión, visión de la realidad, entendimiento de la impermanencia, entendimiento del sufrimiento, entendimiento de qué causa y qué genera y cuáles son las condiciones de la felicidad. Ya empezamos. A nosotros, como practicantes budistas, nos interesa la paz interna no como un fin. Esta es la diferencia con muchas otras religiones. Para nosotros no es un fin la paz interna, la serenidad, la estabilidad emocional. No es un fin. Es un medio que producimos para capacitar a nuestra mente a penetrar a la realidad. Solamente teniendo una mente serena, clara, lúcida, tranquila, podemos ser buenos investigadores. No podemos ser buenos investigadores, buenos analistas. Si traemos un montón de aflicciones, de perturbaciones, de inquietudes, pues cómo vas a ver. No podemos ver las cosas bien cuando estamos atascados de emociones. Cuando estamos en frustración, en enojo, en celos, en envidias, en miedos. Cuando estamos con esas emociones, no ves bien la realidad, no vemos bien la realidad. No la podemos investigar. Necesitamos tener un cuerpo estabilizado, una mente pacificada, serena. Y decir, ahora sí, tomo este problema, tomo esta situación, tomo esta reflexión. Y empiezo a hacer mi análisis, mi investigación de la realidad. ¿Por qué sufro? Hay muchas preguntas que nos hacemos ya para entrar a Vipassana. ¿Quién soy yo? Es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? Después vienen las preguntas básicas. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no me siento bien la mayoría del tiempo? Claro que hay excepciones que nos sentimos muy bien. Pero en general no nos sentimos bien. Andamos casi siempre incómodos. Andamos casi siempre tensos. Más de los que vivimos en ciudades como en la Ciudad de México. Si vives tú en Guadalajara o vives en una ciudad complicada como Monterrey. O si vives en una capital de Colombia o de Argentina. Pues vas a entender muy bien que nuestras ciudades son ciudades ruidosas, enfadosas, agresivas, tensas. No podemos andar confiados. Tenemos que andar con mucho cuidado. Y cuando andamos así somos muy malos para interpretar lo que nos pasa. Para aclarar quién somos verdaderamente. Y no solamente quién eres tú. Sino quiénes son las personas que te acompañan. ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Cómo es tu pareja? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo son las personas con las que trabajas? ¿Cómo son tus vecinos? ¿Por qué pasan tantos problemas, conflictos, desacuerdos, desencuentros? Y allí para poder nosotros operar. Para poder nosotros diagnosticar. Para poder nosotros tener más habilidades. Para poder trabajar estos conflictos y estos problemas. Y estas situaciones a veces tan difíciles que todos nos vemos enredados. En chismes, en conflictos, en agresiones, en despidos, en frustraciones. Para poder operar todas estas situaciones tan complicadas que vivimos. Necesitamos claridad mental. Necesitamos sámata. No podemos tomar buenas decisiones. Si las tomamos de manera irracional. Apresurados. Presionados. Con un montón de prejuicios conceptuales. Ideológicos. Religiosos. Políticos. Sociales. Familiares. Amorosos. No podemos tomar buenas soluciones. No podemos tener buenas acciones. Para tener buenos resultados de nuestras acciones. Si no tenemos atrás el respaldo de una mente clara, serena, suave, abierta. Liberada de apegos, de aversiones. Liberada de prejuicios. Liberada de comentarios completamente vacíos, sin argumentos. Tenemos que tener una mente abierta. Una mente amorosa. Una mente valiente. Capaz de moverse en diferentes áreas. Con diferentes criterios. Siempre buscando el bienestar. Siempre evitando crear sufrimiento. Fíjese todo lo que tenemos. Hay un montón de prerequisitos. Le llamamos condiciones primarias. Que necesitamos cultivar. Si de verdad. Si de verdad. Queremos tener un camino espiritual. Que de verdad. Nos sirva nuestra vida cotidiana. Si tu camino espiritual. No te sirve en tu vida cotidiana. Si tú vas a misa. Y sales de misa. Y vuelves a tus emociones egoístas. Celosas. Competitivas. Individualistas. Agresivas. No te sirve nada la misa. Nada la misa. O sea. Es nomás para cumplir una. Un requisito de tu cultura. Pero te sirve de nada. La idea fundamental de la práctica espiritual budista. Y yo creo que ya no toqué los caminos. Pero esto lo vamos a ver el jueves que viene. Y ahora sí. Ya estoy. Estoy haciendo una introducción. A los cinco caminos. Mahayanas. Este. La idea. Sultantiva que tenemos. Nosotros que entender. Es que solamente cuando irradiamos. Cuando. Pintamos. Cuando. Mezclamos. Nuestra. 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 Visión espiritual. Con nuestra vida cotidiana. Solamente cuando se mezclan. Es cuando tiene sentido el camino espiritual. De otra manera. Miren. Y esto anda mucho de moda. De otra manera. De otra manera. Podemos utilizar. Podemos utilizar. El camino espiritual. Simplemente como. Un bluff. Simplemente como para estar de moda. Simplemente para inflar nuestro ego. O simplemente para volvernos competitivo. Ah. Pues mi amiga. Mi amigo. Se fue a un retiro budista. Ah. Pues yo voy. Porque yo también quiero ser budista. Y quiero ser. Espiritual. Espiritual. Eso no sirve. O sea. Y desgraciadamente. En nuestra sociedad. Eh. Hoy en día. Y más. Eh. Últimamente. Los caminos espirituales. Como el budismo. Entre otros. Como el budismo. Se están convirtiendo en una moda. En simplemente. En una nueva herramienta. Para inflar egos. Para generar competitividad. Para que la gente no se sienta tan sola. Eh. Algunos hasta lo toman. Como si fuera una terapia. No. Y no es así. Eso es una. Y. Y esto lo ha venido. Eh. Lo ha venido mucho. Este. Cultivando. Todas las escuelas. Que se basan. Con todo respeto. Eh. Con todo respeto. Todas las escuelas. Que están. Este. Ahorita. Trabajando. El concepto de. ¿No? Maifunes. ¿No? Maifunes para acá. Maifunes para empresas. Maifunes para maestros. Maifunes para niños neuróticos. Maifunes para alcohólicos anónimos. Maifunes para aumentar tus ventas. Maifunes para que te sientas mejor. Maifunes para que puedas dormir mejor. Y. Y. De maifunes. Eh. Han venido. Podríamos decir. Este. Este. Chafiando. No sé cómo llamarle. Han venido. No quiero decir. Denigrando. No. 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 No es así. Pero han venido. Este. Haciendo muy superficial. Muy utilitarista. La práctica espiritual budista. Y. Pues hay muchos. Hay. 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 Hay muchas. Este. Escuelas. Maestros. Espero. Probablemente no ser yo uno de ellos. Si no. Pues me autocrítico. Que. Han contribuido mucho a la. Mediocridad del camino espiritual. El camino espiritual. Verdadero. Solamente se expresa. Cuando cambiamos la calidad. de nuestras acciones cotidianas la calidad de nuestras acciones cotidianas como comes como vistes como caminas como hablas como te conectas contigo mismo como te conectas con los demás que es lo que dices que es lo que estás pensando que es lo que estás haciendo cuando duermes cuando te bañas cuando estás trabajando cuando vas al cine cuando vas al mandado cuando vas al banco cuando es de viaje cuando estás en la playa cuando estás en el monte cuando estás cuando te invitan a comer cuando te invitan a una boda todo tu práctica cuando te abrochas los zapatos cuando te suenas la nariz cuando ves a un pobre cuando ves a un rico cuando ves a un vecino cuando te ves tú tu cara en tu espejo toda la práctica espiritual tiene que estar fusionada con tu práctica cotidiana el budismo no por eso nosotros defendemos mucho el budismo cotidiano el budismo no es una herramienta más en la vida no es un instrumento para 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 exacerbar de tus complejos tus vacíos tus soledades el budismo es una forma de vivir de manera diferente a la que nos han enseñado en esta sociedad de vivir como pues de vivir con principios valores como son la serenidad la compasión la sabiduría la valentía la integridad la honestidad etcétera y se oirá un poco conservador pero pero así es solamente un camino espiritual que nos cambie la calidad de nuestra vida cotidiana tiene sentido si no lo vas a vas a usar al budismo vas a usar la meditación como un instrumento más para tu ego para tu egocentricidad para tu competitividad para manejar tus propias frustraciones tus propias soledades y y ocultarte en la espiritualidad hay muchas personas que se ocultan su dolor su soledad su incomprensión usan la espiritualidad para ocultarse atrás de eso es que yo ya me siento bien porque estoy practicando meditación es que yo ya me siento mucho mejor porque fui a un curso y no es eso lo que importa es que tengamos un camino que impacte nuestra vida cotidiana lo que importa es tú tú tus relaciones las personas con que te relacionas que estás haciendo para que tu mundo pueda sufrir menos y para que nuestros mundos pueda haber poquito más de causas y condiciones de felicidad y ahí es cuando cada práctica cotidiana lo que lees que comes como te viste que haces a dónde vas a dónde vienes cómo manejas tu cuerpo cómo manejas este tus palabras cómo manejas tu casa tu departamento está ordenado está está limpio está vives una vida austera sencilla y eso lo que importa en la práctica espiritual es muy importante y qué bueno que toque este tema yo sé que para muchos de ustedes y dijo la verdad no me esperaba esto pero qué bueno que tocó este tema porque el jueves que viene si el karma no nos permite vamos a ver ahora sí el camino del budista el camino del budista majayana que contiene el núcleo de todo lo que les estoy diciendo y vamos a ver los cinco pasos de cómo lograrlo para tener realmente una capacidad mucho más elevada y más comprometida con la espiritualidad que nos dejó de herencia siddhartha y que nos dejó de herencia siddhartha y que por linajes y por siglo hemos heredado propuestas ideas pensamientos oraciones que nos permiten realmente integrar meternos integrarnos a un camino espiritual como es el buda dharma como es el budismo seguimos en la página 33 vamos a ver el jueves que viene si el karma no nos permite vamos a ver los los cinco caminos les prometo que ahora sí vamos a ver esos cinco caminos del majayana bueno por ahora pues ya nos fue la hora muchas gracias por su presencia por su asistencia se los agradecemos mucho nuestros nuestros grupos de nuestro grupo de budismo libre asociación civil igual a erica que siempre nos acompaña o casi siempre nos acompaña nos jueves apoyándonos de manera magistral en toda nuestra plática de esta hora recuerden que tienen que que procuren perdón la meditación diaria y recuerden nuestros tres últimos eventos que tenemos para este año nuestro retiro que es mañana tenemos todavía una habitación vacía no ocupada este puede ser ocupada por una por este una pareja o individual recuerden que iniciamos el curso zoom de los miércoles de siete y media a nueve y media de la noche va a ser noviembre diciembre los miércoles y por último el tercer evento que es el retiro ya histórico por cierto no es por presumir pero nosotros iniciamos los retiros espirituales budistas de fin de año antes nadie nacía retiros de fin de año y a nosotros un día estábamos platicando ahí en nuestros hermanos y darmanas y nos comenzamos a decir oye tú que haces el año nuevo no pues yo me duermo a las diez de la noche no pues yo veo películas y nos dimos cuenta que muchos de los que estábamos en este camino no celebramos el año nuevo pues porque dejamos de tomar y dejamos de hacer muchas cosas y entonces se nos ocurre pues hagamos un retiro de año nuevo y ahora es nuestro séptimo octavo retiro de año nuevo y es muy padre porque el último día del año hacemos una le llamamos una ceremonia del fuego y ahí ahí sí nos desvelamos un poquito están todos invitados a este ahí está ya todos los detalles en nuestra página www.buddismoludio.org bueno sería todo por hoy muchas gracias por acompañarnos mediten diario por favor lean el texto de de lama soparrimpoche de laστico de la masopa en el trope de la masoparrimpoche llevamos 31 desvelos en nuestra regla y 1 clase y vamos a la o sea que vamos ver IVers o sea vamos un jueves por página pues sí vamos a la página 33 y traemos 31 clases todas las personas que quieran ver las clases pasadas pueden consultarlos aquí mismo, en donde dice videos de la página de Facebook de Budismo Libre, y también por cierto, váyanse a nuestro canal de YouTube de Budismo Libre así se llama, pónganlo ustedes a YouTube Budismo Libre AC, y les sale inmediatamente a nuestra página, y ahí están los 31 cursos de este módulo, y los que hemos hecho en meses atrás y en años atrás, ahí tienen un montón de material para seguir estas prácticas, pues muchas gracias para los que no me conocen, perdón, soy Kalama Sadak, de Budismo Libre Asociación Civil, y nos vemos entonces el jueves que viene para ver los caminos del Mahayana, para las personas que nos van a acompañar en Querétaro, pues nos vemos mañana para las personas que nos van a acompañar en el curso Zoom de los miércoles, pues nos vemos en miércoles, total que nos seguimos viendo como sanga de los jueves de Facebook Live, como sanga de los miércoles de los cursos Zoom, y como sanga de nuestros retiros y cursos presenciales, por cierto, todos los cursos presenciales los tenemos muy bien cuidaditos con las normas sanitarias, usamos mascarillas largas, sana distancia desinfectamos todos los lugares van a ver que ya y así va a ser todo el año que viene, yo creo, vamos a seguir con nuestras normas sanitarias bueno, muchas gracias a todos senen rico, cuídense mucho, les deseo lo mejor de este fin de semana, tengan sueños lúcidos y practiquen practiquen, practiquen en su vida cotidiana gracias, hasta luego buenas noches a todos y a todas, nos vemos entonces practiquen, mediten también, hasta luego